Al realizar una búsqueda académica es muy importante definir correctamente los términos a buscar. Para ello, debemos utilizar palabras clave que representen la idea principal de nuestro trabajo de investigación. Comienza analizando tu tema principal. En este ejemplo, nuestro trabajo refiere a los nuevos líderes de la gastronomía mexicana. En esta oración destacan tres palabras, líderes, gastronomía y mexicana, es decir, liderazgo, gastronomía y México. De ellas, debemos seleccionar cuál es el tema principal y cuáles son los que colocan contexto. En este caso, el tema principal es liderazgo, pero asociado a un segundo tema muy importante, gastronomía. Finalmente, tenemos el contexto geográfico México. Por eso debemos comenzar buscando por estas tres palabras clave. Aunado a ello, podemos diferir nuestra búsqueda haciendo que gastronomía y liderazgo sean las palabras principales en el título, mientras México puede ser un término temático. Además, como hemos visto en videos anteriores, puedes limitar tu búsqueda por fecha de publicación o tipo de documento, utilizando los delimitadores que ofrecen Metafoscador. Por otro lado, es muy importante considerar que conforme vamos avanzando en nuestras áreas de estudio, nuestro léxico irá evolucionando y pasará de términos generales o genéricos a términos mucho más específicos. Por ejemplo, al principio podemos considerar buscar sobre cáncer infantil, pero una búsqueda más asertiva sería utilizando el término oncología pediátrica. De esta manera tendremos resultados mucho más específicos. Recuerda que es muy importante utilizar términos simples evitando el uso de palabras basura, los acentos, así como mayúsculas y minúsculas, puesto que las mayúsculas están reservadas para los operadores booleanos. Si quieres conocer más sobre estos últimos, mira nuestro video a continuación sobre los operadores booleanos y comodines.